Hola amigos Hola amigos, soy Vo de Esponja y sean todos bienvenidos al nuevo capítulo de Guitarra Bizarra Este es el último capítulo de la temporada así que lo siento mucho pero todo lo que comienza tiene que terminar En el día de hoy vamos a ver la técnica de barrios o en inglés swift picking o también como algunos le llaman arpegios Les voy a mostrar la diferencia un poco entre arpegios y realmente el nombre de la técnica que es barrios con tu nieta Prepara tu nieta, afina tu guitarra y vamos a un nuevo capítulo ¿Quieren aprender a hacer barrios? Yo sé que sí, pegan una escoba y primero barran su pieza, cochinos c***** Les voy a mostrar la técnica de barridos o en inglés swift picking, ¿en qué consiste? Consiste en usar tu nieta como corresponde, es una técnica en la cual generalmente se toca una nota por cuerda Les voy a mostrar un barrido simple de tres cuerdas Ese es el más típico, es un barrido de un arpegio en La menor Tiene las notas Mi, Do, La y Mi Son las notas del acorde de La menor ¿En qué consiste el barrido? He barrido el sol de este lugar El barrido consiste en que con mi uñeta lo que hago es como barrer Voy hacia abajo Y voy hacia arriba con la misma dirección de la uñeta, como les voy a mostrar en una tablatura aquí Voy hacia abajo Y voy hacia arriba Entonces no es lo mismo que estar tocando cualquier solo, punteo, por ejemplo aquí En donde estoy uñeteando hacia arriba y hacia abajo Que lo vimos en algunos capítulos que se llamaba uñeteo alternado En este caso lo que hago es seguir el movimiento de las notas en realidad Una nota por ejemplo por cuerda Y en realidad lo que hago es bajar Con el movimiento de la uñeta hacia abajo Así A eso se le llama barrido Aclaremos unos cuantos puntos primero Barrido es la técnica que hago con la uñeta O sea, de ir tocando cuerda por cuerda Ir bajando y después ir subiendo Ya, ir barriendo las notas Es como barrer las notas Por eso se llama barrido Es lo mismo que en inglés sweep, picking Sweep es como barrer o deslizarse Y picking es tu uñeteo Arpegios no es lo mismo que un barrido El barrido es una técnica que utilizamos en la guitarra Por ejemplo, al utilizar algunos arpegios Pero tú puedes tocar arpegios sin la necesidad de tocar barrido No sé si me expliqué bien Primero definamos qué es lo que es un arpegio Si vamos a internet y buscamos la definición de arpegio Un arpegio es tocar un acorde nota por nota Por ejemplo, el acorde de la menor Se vendría a hacer así En este caso yo lo estoy arpegiando Fíjense Y al mismo tiempo estoy utilizando la técnica de barrido con mi uñeta Voy todo hacia abajo y voy todo hacia arriba con la misma dirección del uñeteo En ese caso estoy utilizando la técnica de barrido para tocar un arpegio O también puede ser, recuerden, la definición de arpegio es tocar un acorde nota por nota Entonces puedo tocar la menor ¿Cuáles son las notas del acorde de la menor? La, do y mi La do mi Esas son las notas del acorde de la menor Entonces puedo tocar la, do y mi en la misma cuerda O también puedo hacer un tapping Y estoy haciendo un arpegio de la menor Estoy haciendo un la, un do y un mi Es un arpegio, es tocar nota por nota el acorde Pero estoy utilizando otra técnica para tocar ese arpegio Entonces el barrido es una técnica que sirve para tocar arpegio Entonces no es exactamente lo mismo hablar de arpegios Porque también se pueden hacer arpegios en el piano Se pueden hacer arpegios en un violín Se pueden hacer arpegios en varios instrumentos Hasta en la batería No, en la batería no En la batería no se pueden hacer arpegios Pero hoy día estamos hablando del barrido con la uñeta El primer ejercicio Empiezo en mi Bajo a do Cambio de cuerda a la Sigo en mi Y después me devuelvo La Do Mi Ahora lento Veamos Veámoslo nota por nota Subo En un mi Hago un ligado A do Subo En la Subo el mi Bajo La Bajo Do Subo En mi Sería algo así Lento Ese es un arpegio de la menor Veamos un segundo ejercicio En el que voy a usar exactamente el mismo patrón Pero voy a usar otras notas Y voy a usar un acorde mayor Empiezo en Re Sigo en Si Voy a Sol Y termino en Re Entonces Puñeteo hacia arriba Hago ligado hacia Si Puñeteo hacia arriba en Sol Puñeteo hacia arriba en Re Puñeteo hacia abajo en Sol Puñeteo hacia abajo en Si Y Puñeteo hacia arriba en Re Voy a combinar los dos ejercicios También hay barridos en los que incluimos más cuerdas Puedo incluir todas las cuerdas de la guitarra a la seis Algunos consejos para hacer bien los barridos es obviamente comenzar lento Los ejercicios hacerlos lentos Fijándote muy en particular en tu mano derecha que es la que hace el muñeteo Otro consejo para hacer bien los barridos es que te fijes bien en lo que hablamos en otro capítulo o en muchos capítulos hemos hablado sobre eso en apañar el ruido con tu mano derecha lo más posible Cuando haces barridos no tienes que levantar tu mano porque pasas a llevar el resto de cuerda y se produce ruido Siempre Siempre lo uso casi al borde de hacer un palm mute Que palm mute es el muñeteo Como así Ahí estoy muñeteo mucho las cuerdas Entonces lo que hago Cosas de que no queden sonando ¿Se fijas? Cuando hago este arpegio por ejemplo Llego hasta el La Y después saco este Deo Si te fijas se produce un sonido ahí Ese sonido hay que tratar de que no suene Entonces a medida de que yo voy bajando Con la mano Tengo que también ir enmudeciéndola Obviamente que cuando uno mueve la mano Hace un ruido En las cuerdas también Pero hay que tratar de enmudecerlo lo más posible Una vez más Hay muchos guitarristas que utilizan acá una amarra de pelo o una de estas cosas para enmudecer Para mutear la guitarra Muteadores creo que se llaman o algo así En particular a mi no me gustan esas cosas porque hay que saber utilizar las técnicas para que no ocurra eso O sea no es tan necesario utilizar un muteador Si tu empleas bien la técnica del barrido entonces no vaya a necesitar usar un muteador Entonces las cosas importantes para hacer barridos son el uñeteo obviamente ¿Cómo uñetear? Yo generalmente no utilizo la uñeta de forma paralela a las cuerdas Porque tienden a enredarse y el ataque es más violento Ya cuando tocas así Entonces lo que hago es doblar un poco la punta de la uñeta La curvo un poco entonces le estoy pegando la cuerda como con el lado de la uñeta Como acá con la uñeta un poco doblada No, no paralela a la cuerda sino que un poco inclinada La inclina un poco El resto para hacer barridos es solamente practicar Practicar, practicar, practicar alto los barrios Lento, practicar los lentos pero a tempo como les dije anteriormente Y practicar en adelante Y practicar en alto normal Y practicar además Ok amigos, eso ha sido todo por el día de hoy Lo siento mucho, pero este es el último capítulo de Guitarra Bizarra Me entenderán ustedes si continuamos con una segunda temporada Le dan like, se suscriben y comentan Pero por ahora este es el último capítulo de la primera temporada Les doy gracias a todos los que han visto los videos A todos los que se han suscrito A todos los que les han interesado estos videos instructivos Y los que han aprendido algo Espero de verdad que alguien haya aprendido algo con esto Y se haya entusiasmado por tomar una guitarra y comenzar a tocar Nos vemos en la próxima temporada Y es que así ustedes lo quieren Soy Bob Esponja No, se entendía, soy... Sí, soy Bob Esponja Y chao